Música ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, yo quiero matar el seno ahí. ¿A ver? Sí. Lo único que a mí es que yo no la voy a hacer. No es que me atacan, yo quiero atacarlos en el aire, güey. Yo no puedo que si huelan ahí en frente, uno, dos, dos, dos. Es como no. Quiero atacar lo que fue. Ya. Ya pone mi murió, tú. Ya lo tengo. ¡Ah! ¿Qué es el Chico? ¿Qué es el Chico? Ok, Dios mío. Me está desplazando la mano. ¡Suscríbete! Me voy a irteñando porque no me viene. Ahí vaya. Ahora me apaguen por el chico. Vamos a ver el chico. Ok, no te vale carajos. ¡Qué pasa! ¿La ves? ¿La ves voy a irteñando? No sé quién, la ves. Tengo la niña de un peli que tuve A ver, no puedo sentirla de un peli Nadie gusta el peli Nadie gusta el peli Aunque es el peli Aunque esto es bueno, más de tener ricos peleando No, miren los hilos los míos Las pinche barras Los pinche barras Los pinche barras Se agarraba el gol y no me dio en la moto Si, yo ahora lo he girado al gol Vale Se agarraba el otro ¿Qué? Se agarraba el otro Se agarraba el otro Que bueno, se agarraba el otro Que bueno ese Que bueno ese Que bueno ese Que bueno ese Pero vamos con el aniversario No, no es cuando está No, no es cuando está Estaba muy bien No, yo no No, no, no No he ido a esto No, no, pero tú he dejado de patarte Sí. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué es el lugar? No. ¿Pero es el otro? No. No, no se como esta madre es lo especial. ¿Pero qué es el otro? ¡Este! 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 ¡Ahhh! ¡Me la aplico! Sí, mí. ¡Ah! ¡Lelis! ¡Adiós! ¡Como se usa ese? ¿Cómo se usa ese? ¿Cómo se usa ese? No sé, ¿no me refiero a testar a la bicicleta? No, es que hay una que... ¿Ya ves que se puede cortar allá? Que cuando te atracan le tienes que hacer algo para atacar a los jugos. Esta va a volver el P. Sí, pero luego, ¿qué sigue? Vamos a hacer el P. ¿Cómo que se van a hacer el P? Vamos a hacer el P. Vamos a hacer el P. Voy a hacer el P. Pero con el P. Voy a hacer el P. Dos, tres. No, pero yo era este. Dos, tres. Pero si te muero, ¿eh? Dos, tres. Dos, tres. Dos, tres.